Saludos amigos de Metro Puerto Rico, mi nombre es Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y me encuentro acompañada de Juan Marrero, editor web de Metro Puerto Rico porque estamos en otro episodio del podcast con los editores Hoy Juan vamos a tener un tema que está en boca de todos Llevamos varios días hablando de él Sí, entre críticas, pero la verdad es que hay que informar al pueblo Hay mucha información que deberíamos discutir y para eso tenemos a los expertos Nos acompaña hoy Ángel Atienza, teniente a cargo de la Unidad de Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales Bienvenido Gracias por la invitación Así que al describir al invitado, ustedes ya deben saber cuál es el tema Vamos a hablar del mono de Santurce, pero en realidad vamos a hablar más allá del mono de Santurce sino esto que ha llamado tanto la atención de la gente que lo han tomado como un espectáculo de ir allí a ver el mono, buscarlo, los memes llueven pero cuál es la seriedad del asunto Es serio y si la gente comprendiera lo serio que es, pues quizá no hubiera pasado lo que pasó En las áreas donde llegan estas especies, que son especies que pueden tornarse peligrosas en un momento tienen que dejar al Departamento de Recursos Naturales que trabaje con esa especie en silencio pausadamente, porque son especies salvajes, no son animales domésticos Este mono llega, aparentemente era de alguien en el área de Santurce porque no hay forma de que un mono desde Cayo Santiago en un Macao o desde Lajas llegue acá, que no sea que alguien lo trajo y se le va o lo liberan, deliberadamente puede haberlo hecho también y se interna en un árbol a unos 130 pies de altura Cuando llegamos allí, vemos que la situación es difícil nosotros corremos un proyecto de captura de monos en el área oeste que ha capturado 5.222 hasta hace dos semanas con las mismas trampas que se utilizaron en Santurce ahora pero es totalmente diferente, el árbol está sobre el carril de la ama y la altura, uno no puede, la gente llegaron los expertos a decirnos que pueden sedar el mono no se puede sedar un mono Eso le iba a preguntar, porque la gente siempre lo primero es, pero ¿por qué no le tiran un dardo y lo sedan? Tenemos los dardos, tenemos los sedantes pero inmediatamente el mono se asustaba un poquito siempre subía a esa altura si nosotros llegamos a sedar un mono y cae de ciento y pico de pies de alto se va a destrozar antes de caer, se va a morir y no queremos, queremos coger el mono de una manera segura que el mono no se haga daño porque entonces, si las críticas eran muchas Imagínate si lo matan Imagínate si matamos el mono No, ante todas las cámaras de todo el mundo que está allí Claro eso, de todas las cámaras de todo el tiempo pues nosotros queremos coger el mono como los otros los llevamos al Centro de Especies Agresivos o al Zoológico de Puerto Rico, donde se lleve se le da una segunda oportunidad de vida pero no es opción matar el mono No es opción Y después me imagino, porque usted ha explicado desde el principio y fue usted mismo lo de la altura pero después cuando estaba abajo que se veía que se iba caminando pero entiendo yo y usted me dice, me corrige había personas alrededor en ese momento después y si ese dardo después caía en una persona Siempre hay que tirar con seguridad cuando uno tira un dardo tiene que ser que hay una pared detrás Allí no había forma de tirar un dardo seguro a menos que fuera de madrugada que el mono estuviera bajito pero el problema no es ese, el problema es que el mono el mono dormía como unos 30 pies pero tardaba en subir a la parte de arriba menos de 6 o 7 segundos inmediatamente algo lo impacta ellos tienden, por su naturaleza la manera de defenderse en vez de bajar, subir se iba a dormir allá arriba va a ser lo mismo o sea, la opción de sedarlo era que el mono tranquilamente comiera una comida con un sedante en la parte de abajo y como nadie lo asustó se mantenga bajito lo que se duerme pero el nadie lo asustó es lo difícil todo el mundo lo asustaba en todo el momento en un momento que fueron a entrar el día que él se fue ya por fin ese día le tiraron con piedras a una jaula cuando estábamos cogiéndolo porque la gente no quería que lo cogiéramos la gente le dejó comida en los aleros del edificio estaban llenos de melón con guineo ah, si subía también tenía alimento allá tiene alimento arriba pues no va a bajar a la trampa en los troncos de los árboles teníamos que estar recogiendo alimento porque todo lo que pasaba le tiraba un guineo o tiraba una china la realidad es que la gente hizo un espectáculo no nos dejaron trabajar tranquilamente estaba la policía los bomberos y nosotros sacábamos la gente por otro lo sacaba y por otro entraban acordonamos el área completa la gente trataba de pasarse por ahí a tirarle fruta y se iban o sea la realidad es que no nos dejaron trabajar tranquilamente y por eso es que deciden pausar los turnos porque sé que hubo dos días que dijeron pues vamos a quedarnos aquí vamos a esperar y hacer los turnos de 24 horas es que yo pensé yo pensé en pernoctar de hecho pues no estamos allí sí lo sé porque de noche no iba a ver gente ¿cómo que era? en Uber la gente llegaba a las 12 a la 1 de la mañana a retratarse con el mono a tratar de retratarse o sea uno con un flash de alumbrado el otro que trataba y yo decía pero mira a esta hora y me decían no que estábamos ahí cogimos un Uber para venir a ver el mono porque de noche de ti hay mucha gente o sea la gente estaba viendo de madrugada pues no podíamos hacer nada ok y tienen más o menos ya saben dónde está el mono el mono está cercano al hospital Pavia pero no queremos decir porque la gente va a ir allí queremos mantenerlo está a varias cuadras del lugar ok de hecho se está moviendo no está fijo en un sitio si no estuviéramos trabajando en él allí pero como se está moviendo en un área sin embargo en el área que se está moviendo hay más posibilidades de mantenerse ahí porque los árboles son más bajos si es un árbol de 30 o 40 pies nosotros podemos sedarlo y que suba porque de ahí nosotros lo cachamos conseguimos unas mallas que ya las tenemos en caso de que caiga tenemos el sedante pero no pueden ser árboles de 100 y pica pies claro este mono es de los que podemos ver que porque todo esto empezó algo bien cómico una guerra indirecta entre la gente del sur y la gente del área metropolitana porque decían mira lo que hace la gente de la loza que nos mencionan acá por un mono y nos van a la haja donde pueden ver manadas y manadas de mono ¿el mono ya estaba en Puerto Rico o es alguien que lo trae de fuera? son monos de aquí en Puerto Rico hay tres especies de monos diferentes ferales o suelto el eritrosebus patas es un mono brown más grande que el resus brown y blanco que habita en el área oeste el macaca mulata que es el mono resus que es ese que está aquí que hay una población en el área oeste y yo le encayo Santiago en un macaco y un mono pequeño que se llama saimiri que es pequeñito de rabo largo lo que le dan monos ardillas que la gente los vendía ante los pet shops que hay una colonia en sabana seca hay otra población de monos que son que están en jaula que es en el centro de primates de sabana seca que sobrepasaron mil quinientos mil ochocientos monos pero están encerrados o sea sin embargo en Toa Baja hay un problema de monos resus también en las áreas cercanas al centro de primates que se mantienen allí los mogotes y no salen a la población en algún momento dado pues los memes seguían y seguían y el presidente de la coalición científica el doctor Daniel Colón plantea públicamente fuera del relajo los monos son peligrosos porque son portadores de herpes entiendo o no si herpes es una de las enfermedades que es mortal para nosotros exacto los monos pueden compartir enfermedades con nosotros muchas enfermedades porque nosotros somos primates humanos yo soy primates subhumanos y hay muchas enfermedades que se llaman enfermedades zoonóticas que las compartimos podemos nosotros contagiarlo a ellos o ellos a nosotros ese es el problema de que la gente dice a veces no pero déjalo por ahí que el mono se ve lindo el mono se ve lindo lejos una vez tú lo tocas él puede tener fluido en la mano puede ser de su nariz de su boca de sus partes o sea y eso una persona se lo pasa por la boca y se puede contaminar por eso los monos en Puerto Rico son ilegales todos no se permite ningún tipo de mono de mascota a menos que me dé un permiso del departamento de recursos naturales por una situación especial pero son casi ninguno y la gente que los ve en los lugares o que alguien puede tenerlo ilegalmente no lo toquen y se pasen las manos por la boca no lo toquen no lo toquen mejor o sea no es que se pasen las manos es que la realidad es que puede ser portador de muchas enfermedades y este mono de la zona de la loza como dice Juan ¿está solitario por acá o ustedes dijeron que estaban trabajando con otros avistamientos? en el área metropolitana tenemos para darte un ejemplo en Vegabaja tenemos dos lugares donde tenemos trampas montadas ya se había cogido uno ahora tenemos dos casas son dos residencias en el área metropolitana tres casos el caso de Santurce el caso de ayer que murió el mono en Bucana ese lo estábamos siguiendo hace unas semanas porque el baja de un mogote que está allí detrás del área del área de Bucana por Amelia Industrial Park en Amelia Industrial Park él baja allí entonces estaba en unos aires acondicionados le montamos trampas y le montamos alimento para llevarlo hasta un área pero ayer un carro lo mató antes de ayer y tenemos el caso de Truillo Alto en Encantada que ya comimos tres monos comimos un macho adulto una hembra adulta con un bebé ¿y son todos de la misma especie de este de Santurce? de la misma especie lo que pasa es que quizás como hay un poquito más de esa especie que quedan la gente en la época de apareamiento cuando se reproducen le quitan los bebés para venderlos los venden carísimos aquí en Puerto Rico de mascotas y los traen para estas áreas de la área metropolitana y lo que van a hacer es diseminarlos por la isla entonces va a haber un problema oh wow este ¿dónde está el mayor problema? esos monos que usted está diciendo las colonias que hay ¿esos monos se agarran o esos los dejan vivir allí silvestriamente? ¿dónde? en el área sur que usted está en el oeste en el área oeste el departamento de recursos naturales tiene gente que trabaja todos los días con wildlife services hay gente que está capturando monos todos los días y las noches la unidad de vida silvestre del cuerpo evilante tiene trampas que se montan todos los días y prácticamente todas las semanas se cogen monos por eso te digo desde el 2008 que comenzó el proyecto hasta la semana pasada no la atrasada se han cogido en el área oeste nada más cuando pensamos que cuando empezó el proyecto pensamos que eran como mil y van 5222 ya ¿y qué ustedes hacen con ellos? esos monos se han exportado se llevan a zoológicos en Carbalache permanecen otros eso ha sido a través de los años nosotros logramos exportar monos a muchos sitios en los Estados Unidos que la gente los quería para refugio para zoológicos y eso sin embargo ya esos monos deben quedar como unos 40 de monos patas y cerca de unos 200 o 300 de monos rezos por eso los agricultores ya no se quejan se acuerdan que los agricultores se quejaban mucho de la siembra y eso ya no tenemos el problema de los monos allá ok y aparte de los monos hemos estado escuchando de culebras sobre todo serpientes señorita no queremos hablar de eso pero creo que por el lago de la de la plata o por el río la plata en naranjito también hay gente que dice que hay mucha puerto rico tiene ahora puerto rico tiene dos culebras que son legales la ball python que es una pitón pequeña es legal el departamento la puso como legal porque es un animal que no debe frazar los cuatro pies y pico no debe representar ningún peligro incluso si se la va a liberar al medio ambiente y la carter snake que es más pequeña pero en naranjito comerío aguas buenas bayamón en esa área que se unen todos esos pueblos que son colindantes hay una población de pitón reticulada la pitón reticulada es la culebra más grande del mundo sobrepasa los 32 pies en tamaño es una culebra agresiva si puede ser un animal sumamente peligroso para el ser humano es de las pocas culebras que persiguen su presa porque ya matan por acecho pero pero hay unas esperan porque una culebra puede estar a veces dos años no dos meses dos años sin ingerir alimento o sea no tienen prisa por comer pero son animales sumamente grandes que pueden matar a una persona esa población la tenemos en esa área y en el área oeste tenemos una población de boa constrictor la boa constrictor es otro animal es la boa más diseminada en el mundo es un animal que debe estar en unos tamaños máximo 10 a 11 pies pero también es peligrosa para el ecosistema porque se va a comer prácticamente todos los animales que consiguen el camino la diferencia entre una y la otra la reproducción de la del sur oeste es más rápida porque es una boa y las boas paren los hijos vivos las pitones ponen huevos son menos huevos y tienen que hacer un nido y calentar los huevos por fricción generando calor por lo tanto la reproducción de allá es más rápida que la de acá pero no deja de ser un problema igual tenemos el cuerpo grande está trabajando con el doctor Alberto Puente con Ricardo López para tratar de erradicarlos porque eso sí es un problema en potencia son animales de hábito nocturno tú estás en un monte de noche y te puede causar problemas y esas las de naranjitos esas me interesan esas están cerca de donde yo vivo te conoces de la especie de allá estoy cerca ¿cuántas tienen estimado de cuántas esa población? no lo que sí saben mira hace dos años pensábamos que eran unas culebras que se le había ido a alguien pero empezamos a coger una, dos, tres semanales ya dijimos espérate no es que se le escapó a alguien porque tiene que haber soltado muchísimas luego empezamos a encontrar individuos pequeños bebés o sea se están reproduciendo pero que nos dice lo que se ha encontrado se ha encontrado el color normal se ha encontrado albina y se ha encontrado morfos que son diferentes colores que son patrones que se generan en laboratorio no en su estado natural por lo tanto sabemos que fue que alguien la soltó o se le fue o deliberadamente la soltaron pero entendemos que ha mermado quizás la población porque se están cogiendo ahora un ritmo más lento sin embargo como te dije se están cogiendo 17, 18 pies son culebras grandísimas y sumamente peligrosas sé que en estas próximas semanas vamos a meterle intensamente el trabajo en esa área en las áreas que la gente nos dice mira por esta área muchas vamos a hacer unas incursiones en esa área a ver si podemos bajar la población hasta que se radique incidentes con personas gracias a Dios no pero que buena la pregunta para decirle a la gente que no traten de cogerla nosotros fuimos y adiestramos a manejo de emergencia de naranjitos y ha sido un éxito a los de Bayamón a los de naranjitos porque ya ellos sin tener que estar el cuerpo de vigilante las capturan y nos llaman y no han tenido incidentes se le dio un adiestramiento y se certificaron como en el manejo de ese tipo de especies pero no deja de ser un peligro que alguien trate de hacerlo sin que llegue el manejo de emergencia o llegue el cuerpo de vigilante porque son culebras que cuando siguen gran tamaño el peso es igual si la persona entra en histeria puede ser incluso mortal yo recuerdo el tiempo de la pantera y eso fue noticia por varios tiempos ¿cuál es el animal o cuáles son los animales más extraños que ustedes han dicho mira nosotros encontramos esto aquí nosotros hemos encontrado en Puerto Rico leones tigres sueltos puma nosotros uno de los memes que hicieron fue en una entrevista que yo dije que se había encontrado en Jaya un león un tigre perdón y un oso peleando y fue verdad eso pasó eso pasó hace años nos llamaron y dijeron mira tienes ahí tú puedes pasar a Jaya porque hay un oso y un tigre que está peleando cuando llegamos un caballero no voy a decir el nombre tenía una herida estaba en el hospital de 40 puntos de sutura que le cogieron y fue que él tenía esos animales cobraba entrada en su casa como cobraba entrada en Jaya todo el mundo en Jaya ya lo conoce todo el mundo iba y de toda la isla y una vez se le soltó uno de ellos y el señor se metió a separarnos pero salió herido pero se han cogido tigres se han cogido leones se han cogido prácticamente toda clase de animales cobras cascabeles que son curvas venenosas que eso si es un problema yo quiero resaltar algo hasta donde sea posible el cuerpo de vigilante tiene vigilancia en el aeropuerto para tratar de restringir la entrada de esas especies pero ya no tenemos ese problema ahora todo llega a tu casa por las compañías de carga privada antes tenía que pasar por el aeropuerto o por el correo y de allí nos llamaban los rayos X mira ahí tal cosa y chequeábamos ahora no ahora la gente manda a buscar las cosas por internet y en una caja llega la gente de las compañías que ustedes conocen no las voy a mencionar y te la entregan en tu casa tu firma y vámonos y en una caja de esas vienen 200 300 animales porque vienen pequeños para darte un ejemplo en un cargamento reciente en una bolsa había 75 tortugas Red Deer que son una tortuga en Puerto Rico es ilegal había escorpiones había tarántulas había geckos había sand boas que son unas boas de arena todo lo echan en una caja todo y tardan dos días en llegar aproximadamente y sobrevivir y lo que se muera a la gente que hace el contrabando no le importa porque en realidad le van a sacar la ganancia eso es lo que iba a preguntar el fin de eso es vender los animales porque cuál es el fin de traer esos animales el fin es venderlos para darte un ejemplo las tortugas esas que te di a Red Deer en Puerto Rico se venden en 18 pesos cada una ellos le salen en menos de 20 centavos de las 75 se pueden morir 70 y le van a sacar el costo de lo que está allí los geckos igual las tarántulas los escorpiones pero tenemos un problema Puerto Rico no tiene antídoto para esos animales y por qué no tiene antídoto porque Puerto Rico no tiene animales venenosos aquí no puede haber antídoto para animales venenosos que no existen los antídotos tienen una duración bien corta y son bien caros si uno de estos animales te envenenas tú no tienes solución en el hospital te vas a morir te vas a morir esa es la realidad y no es que estemos mal es que aquí no tiene que haber antídoto para una cobra que vive en la India porque se supone que aquí no la haya y qué pasa te muerde una cobra que trajeron alguien un irresponsable la trajo te mordió en lo que mandan a buscar el antídoto a Miami que es lo más cerca pues nada garantiza que te vas a sobrevivir estaba hablando con Juan sobre distintos ángulos para esta entrevista y yo le digo Juan vamos a preguntar de los caimanes y me dicen no si ya eso es aquí normal ya yo digo que los caimanes son de aquí son de aquí es normal pero los hay en gran parte de la isla los que van a entrar en los años 60 aproximadamente cuando estaban las primeras megatiendas como Woolworth Sears lo había Parker tiendas que ya no existen tenían los primeros pechop integrados en las megatiendas y se vendían los monos recursos naturales no existían para ese tiempo no había ley de vida silvestre los caimanes se vendían como mascotas un caimán es un animal que tiene grandes posibilidades de sobrevivir en Puerto Rico si se libera aquí prácticamente la comunidad de caimanes que hay aquí vino legalmente porque lo trajeron cuando no existía nada de estas regulaciones lo trajeron y la gente lo echaba por el inodoro hay gente que lo soltaba por el inodoro cuando se cansaban por las tuberías hay gente que lo llevaba a los ríos para que no se muera no está comiendo déjame soltarlo para que no se muera y poblaron prácticamente la isla sin embargo también te tengo que decir que hay que amarnos un animal peligroso para estar en un río porque no no que tú estés bañando en un río y un caimán te pueda venir como un cocodrilo eso no pasa en Venezuela el caimán es de Venezuela está aquí se llama caimán cocodrilo yacaré es de Venezuela y en Venezuela la gente se baña en los ríos y la gente se los come aquí se los come también pero que estén en el río no es peligroso ahora si usted identifica un nido de caimán en un río es un montículo bien alto de paja bien alto bien alto quiere decir como dos pies de paja en la orilla del río no vayas él va a proteger el nido no vayas allá porque entonces si te podría tener problemas la población más grande de caimán en Puerto Rico es en la laguna tortuguero siempre ha sido así pero es una población cerrada o sea están ahí sin embargo el río La Plata nace en el sur entre calle y por allá y desemboca en Dorado y la población más grande es en el río La Plata de caimán y que comen los caimanes ya que usted dice que no son peligrosos comen aves comen peces comen ratas comen carroñas o sea aquí tienen alimento todo el tiempo sí que tienen un menú bien variado pregunta práctica para mis amigos los ciclistas de allí de Dorado y de Cerro Gordo si uno está en esa pista y se encuentra un caimán que no detente no o sea que un caimán no sea agresivo por estar suelto lo quiere decir que no se va a defender si uno trata de cogerlo lo molesta si se pueden defender pero obviamente si se pasa una pista no traten de manejarlo asúltenlo para que se vaya llamen a nosotros al cuerpo de vigilante para ver si no da tiempo a capturarlo en ese momento pero no le aconsejo a nadie que trate de cogerlo para la cantidad de animales que hay aquí usted ha hablado y aquí hay cosas que nosotros yo creo que no imaginábamos que estaban aquí ¿se tiene el personal para manejar todo esto o se necesitan más? ¿ustedes no se gadúan hace tiempo? el cuerpo de vigilante lleva mucho tiempo sin hacer academia pero tenemos una unidad de vida silvestre y tenemos personal en todo tenemos siete regiones ok en las siete regiones hay personal de vida silvestre siempre es bueno tener personal siempre claro tenemos la ayuda también de manera de emergencia como te dije y de hecho nosotros certificamos a todos los pueblos que llegue esta noticia si quieren solicitar que se adiestre el personal de su pueblo los alcanceses libres de costos el alcalde lo puede solicitar al departamento de recursos naturales y se adiestra su personal para que tu mono esté adiestrado pero nosotros obviamente tenemos el personal pero nunca está de más siempre es bueno tener personal no hay un día estimado ya para acelerar también con el mono no hay un día estimado que tú puedas decir mira yo creo que en tanto tiempo vamos a tener el mono ya capturado no puedo decirlo porque tenemos otro pequeño problema ahora y es que nos llevo información allí una persona se detuvo por ser dos personas una primera y otra luego diciendo que ese mono lleva ocho años allí ya que ese mono es de alguien que vive detrás del edificio de First Bank que es una casa que hay allá que ese mono ha estado suelto otras veces que se le ha soltado pero se mantenía en el área y todos los vecinos le daban comida hasta que lo cogían y que esta vez pues pasó para acá y se formó lo que se formó pero nada garantiza que él no lo vaya a recoger el dueño y que vuelva a la casa que eso yo me acuerdo que fuera lo que decían de la pantera que tal vez la mató el mismo dueño eso pasó así eso fue lo que pasó se pasó así después él se revocó la probatoria tú se recuerdas y después y después lo mataron allá el gallero eso fue en Caimito pero en este caso si el dueño va al área y el mono lo identifica quizás lo puede coger o sea no sabemos si el mono va a permanecer todo el tiempo allí por lo menos si te puedo decir que el área es más fácil para trabajar que lo que estábamos antes a qué se expone ese dueño si vamos a suponer que ustedes pasen y el mono va y se siente encima y tú ves que se está llevando el mono la nueva ley 223 dice antes tener animales ilegales era delito menos grave ahora es delito grave la posesión de animales es peligroso por lo tanto se lleva a tribunal el tribunal se determina que puede ser delito grave se pone a multa y cárcel y cárcel teniente Atienza cualquier persona que vea algún animal de esto y necesite llamarlos a dónde los puede llamar 787-235-550 787-235-550 24 horas al día también voy a darle el de mi oficina el 787-815-1575 se le exhorta a la gente que no traten de coger los animales que nos llamen para trabajar las situaciones porque no ha pasado pero se puede tornar peligroso un animal y causarle daño a una persona bueno pues muchas gracias por haber estado con nosotros y esta charla tan interesante e informativa nosotros entonces regresamos en otro episodio del podcast con los editores la próxima semana ustedes estén conectados a todas nuestras plataformas digitales digitales